La entrega de los premios Oscar es un clásico indiscutido. Cada ceremonia sabe darnos momentos emotivos, graciosos, extraños, inolvidables que repasamos en otros videos. Pero lejos de la vista del público, incluso en las fiestas posteriores a la gala, también hay situaciones igual de curiosas y destacables. Hoy descubriremos 10 cosas que ocurrieron detrás de cámara en los Oscars. Número 10 Si un actor dice que no le interesa ganar el Oscar, seguro está mintiendo. Sin importar su origen y su formación, todos soñaron alguna vez con alzar la estatuilla. Y en el caso particular de Jared Leto, este fue el premio a Mejor Actor de Reparto. Cuando se bajó del escenario, como todos los ganadores, Leto llegó a la sala de prensa para responder preguntas de medios de todo el mundo. Su felicidad era tal que compartió el premio con los periodistas ubicados en la primera fila. Se supo que después lo compartió con más gente, que lo usó para sacarse fotos. Y con el tiempo terminó golpeado y rayado de tanto manoseo. Pero la alegría de Leto tuvo fecha de caducidad. En 2021, el actor reveló que perdió el Oscar durante una mudanza tres años antes. También dijo que, como aún le gusta la idea de compartirlo, espera que ahora por lo menos esté en buenas manos. Número 9 Madonna siempre tuvo un fuerte vínculo con el cine y con los premios Oscar. Además de aportar con canciones para las bandas sonoras y de actuar, también intervino en uno de los eventos posteriores a la ceremonia. En 2008, la revista Vanity Fair canceló su clásica fiesta post-Oscar en solidaridad con la huelga de guionistas que atravesaba Hollywood. Para que las estrellas tuvieran la oportunidad de relajarse luego de la gala, Madonna y Demi Moore decidieron organizar una fiesta propia. Contaron con la ayuda de Guy Oshry, representante de la vocalista, y el lugar elegido fue una mansión en el vecindario de Westside Hill, en Los Ángeles. La lista de invitados fue de alrededor de 100 personas, empezando por los ganadores de la codiciada estatuilla. La apuesta fue un suceso, con asistentes que quedaron encantados. En 2009 Vanity Fair retomó las fiestas, pero Madonna y su equipo no dejaron de organizar las suyas, que se volvieron legendarias por la frescura y la falta de prejuicios. Un evento que confirmó la necesidad de festejar incluso en los momentos más delicados y de un nuevo triunfo de la diva del pop. Número 8 Nadie duda que Will Smith es una de las grandes estrellas de Hollywood. Tiene olfato para elegir papeles en éxitos taquilleros y sabe interpretar papeles arriesgados que le valieron nominaciones al Oscar. Uno de ellos es el boxeador Mohamed Ali en la película Ali. Smith asistió a la ceremonia en 2002 acompañado por su esposa, Jada Pinkett Smith. Se ubicaron en sus correspondientes asientos y todo parecía ir bien. Pero cuando Julia Roberts anunció a los nominados a Mejor Actor, ni Smith ni su esposa estaban en sus butacas. En lugar del astro, apareció una foto suya de otro momento. Esta repentina ausencia dio pie a un rumor escandaloso. Supuestamente, en el backstage, Smith había golpeado a su colega Ethan Hawke, que esa noche estaba nominado por Training Day. Al enterarse, los responsables de la gala le pidieron que se fuera. El incidente fue desmentido por el propio Hawke. Explicó que la marca en su cara, que parecía producto de un acto violento, era el Carmín de Poleta, la esposa de Denzel Washington, cuando lo saludó con un beso. El verdadero motivo tras la ausencia de los Smith fue un llamado urgente. Su hija, Willow, por entonces de 16 meses, padecía una infección en el oído y tenía mucha fiebre. Años después, Will Smith se negó a presentarse en la ceremonia como parte de un boicot ante la falta de diversidad entre los nominados. Pero eso ya es otra historia. Número 7 En casos como el de Will Smith y Jada Pinkett Smith, que debieron abandonar la ceremonia, la Academia de Hollywood dispone de un mecanismo para impedir que ninguna butaca jamás quede vacía mientras dure la transmisión. Allí intervienen figurantes listos para ocupar los asientos de las estrellas. Deben reemplazarlos momentáneamente cuando los invitados se levantan para ir al baño o salen a fumar, y hasta cuando el ganador debe subir al escenario para recibir la estatuilla. Las personas que pueden optar a estos puestos de figurantes son contratadas cada año por la Academia. Para empezar, se les pide un currículum completo y una foto formal. Luego viene un proceso de selección para ocupar 150 vacantes. Como principal requisito, deben vestir elegantes, aunque no tanto como para opacar a los astros. También se les exige mantener un comportamiento que no llame la atención de los presentes. Aquí, la sincronía es la norma. Por esta jornada de trabajo, pueden cobrar unos 125 dólares. Ser llenador de asientos en los premios Oscar conlleva una gran responsabilidad. Pero no neguemos que, por otro lado, es el sueño de muchos fanáticos. Número 6 En las after parties de los Oscars, las celebridades aprovechan para relajarse luego de varias horas de suspenso y espera. Muchas veces terminan relajándose demasiado. Si no, pregúntenle a Jennifer Lawrence. Tras la ceremonia de 2014, la actriz acudió a la fiesta de Madonna junto a Laura Simpson, su mejor amiga. La protagonista de la saga de The Hunger Games no era de salir a los festejos de premiaciones, pero esa vez decidió hacerlo y se propuso pasarla bien. Pero poco a poco, los tragos le hicieron efecto. Incluso en un momento, ella y Laura vieron que Brad Pitt andaba cerca y lo invitaron a que las acompañara. El nivel de alcohol de Lawrence la llevó a vomitar en la puerta de la mansión de Guy Osry, donde se realizaba el evento. Justo detrás de ella estaba Miley Cyrus, quien le dijo, trata de calmarte un poco. Aquella situación enloqueció a periodistas del espectáculo, ávidos de detalles alocados. Pero Lawrence nunca lo ocultó y hasta lo contó en entrevistas, dejando en claro que es consciente de sus errores y sabe reírse de sí misma. Número 5 Las after parties de Vanity Fair resultan atractivas para las estrellas, pero también para quienes no integran el mundo de la farándula. Algunos son capaces de lo que sea por meterse y codearse con sus actores y actrices favoritos. En una oportunidad, un hombre logró hacerse pasar por un integrante de la organización de una fiesta, y hasta pudo conversar con figuras como Faye Dunaway. Pero aún más llamativo fue el caso de Diana Ellis. Para ingresar a la fiesta de Vanity Fair de 2018, Ellis pergeñó un plan ambicioso. Primero, creó una cuenta de correo falsa en la que se hacía pasar por Elizabeth Chambers, actriz y pareja de Armie Hammer, que sería invitado al evento. Le envió un mail a los de organización para preguntarles si podía llevar a una amiga, que sería ella misma. Después mandó un segundo mail indicando que Diana Ellis llegaría por separado, y que deberían enviarle la invitación de manera particular. Desconfiado del pedido, el personal de Vanity Fair se contactó con el publicista de Chambers y de Hammer, quien negó todo vínculo con Ellis. Chambers quedó ofendida por la situación, y la demandó por suplantar su identidad y violar su derecho a la privacidad. El asunto no pasó a mayores. Chambers y Hammer asistieron a la fiesta, mientras que Ellis debió conformarse con celebrar en el Hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, donde también suelen asistir celebridades. Este caso demuestra qué límites están dispuestos a cruzar los fanáticos para acercarse a los más famosos y disfrutar como cualquiera de ellos. Número 4 Oscars y hamburguesas. ¿Pueden maridar? Claro que sí. Como bien lo demostraron los responsables de Vanity Fair. Para sus exclusivas fiestas, contrataron un camión de la cadena de comida rápida En-N-Out Burger. Podría pensarse que el menú contrasta con aquel ambiente de glamour y clase. Pero no. Los famosos, hambrientos y agotados de la ceremonia, corren a devorar con placer estas hamburguesas y papas fritas. No se avergüenzan de hacerlo, y suelen posar para las fotos entre mordisco y mordisco. O durante la mordida, como Ang Lee después de ganar la estatuilla al mejor director por Life of P. Las hamburguesas también dieron pie a varias anécdotas. En la fiesta de 2016, la actriz y cantante Selena Gomez lució un vestido plateado Louis Vuitton que recibió incontables elogios, pero en el transcurso de la noche la prenda se le rasgó. En su cuenta de Instagram y en clave de broma, Gomez lo atribuyó a la hamburguesa que comió luego de posar para los fotógrafos. Con o sin incidentes de vestuario, En-N-Out Burger se consolidó como una cita ineludible luego de la ceremonia de los Oscars. Número 3 La mejor anécdota con el combo Oscar y hamburguesas tiene como protagonista a Joaquin Phoenix. En 2020, el actor ganó el premio por su perturbador trabajo en Joker. Concluida la gala, buscó relajarse. Primero, se sacó los zapatos para ponerse zapatillas. Acompañado de Rooney Mara, su pareja, evitó las fiestas clásicas y fue un local de Monty's Good Burger, una cadena de comidas rápidas que se caracteriza por preparar productos artesanales y saludables. Como es vegano desde niño, sabía que allí le prepararían una hamburguesa que pudiera comer, pero que no dejara de ser suculenta. Phoenix y Mara se sentaron a deglutir al pie de unas escaleras, brindando una imagen tierna, genuina, que fue inmortalizada por el fotógrafo Greg Williams. Una clase de cómo redefinir el amor en el siglo XXI, o por lo menos, una simpática e íntima celebración por el Oscar. Número 2 Frances McDormand es una de las grandes actrices de las últimas décadas, al punto de obtener tres Oscars. Pero uno de esos premios corrió peligro. En 2018 ganó por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Esperó a que grabaran su nombre en la estatuilla y se dispuso a festejar en el Governor's Ball, escenario de una de las after parties. En medio de la alegría y la felicidad, dejó un segundo el Oscar en una mesa. La distracción resultó fatal. Cuando volvió para agarrarlo, el premio ya no estaba. La actriz se puso muy nerviosa y comenzó a buscarlo por todos lados. Pasaron los minutos y no había rastros. Pero era evidente que no se había perdido. McDormand comenzó a llorar y apenas pudo ser consolada por su marido, el director Joel Cohen. De pronto apareció el fotógrafo Alex Berliner sosteniendo el Oscar de la intérprete. Se lo había quitado al ladrón que huyó entre el gentío. McDormand pidió que lo dejaran ir, aunque luego fue capturado e identificado como Terry Bryant, un hombre afroamericano de mediana edad. Deseoso de atención, hasta había posado con el premio ante los otros fotógrafos. Ya tenía antecedentes por robo y debió pagar una fianza. McDormand pudo seguir disfrutando aquella noche con su Oscar y una hamburguesa de In-N-Out Burger. Número 1 Leonardo DiCaprio es uno de los grandes actores de esta época, aunque recién pudo ganar el Oscar en 2016 por The Revenant, un logro merecido que ponía fin a pelotones de memes y otros chistes que circularon por años. Pero estuvo muy cerca de quedarse una vez más con las manos vacías y no durante la premiación. Luego de la ceremonia, el astro asistió a una cena íntima en el restaurante Ago de Melrose Avenue. Allí disfrutó junto a su familia y a sus amigos como Tobey Maguire, además del equipo de toda la película. Todos estaban fascinados por el premio y no dejaban de pasárselo entre sí. Cuando terminaron de comer y de divertirse, salieron del restaurante para viajar en auto. Entonces DiCaprio se dio cuenta de que no tenía más la estatuilla. Le había costado tanto ganarlo que ahora lo había perdido. Cuando el vehículo estaba por arrancar, un empleado de Ago apareció con el premio y lo dejó en las manos correspondientes. Seguramente DiCaprio no sufrió tanto como su personaje en The Revenant, pero la situación le aportó una cuota de suspenso extra a su ya mítica relación con el premio. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.